¿Cómo te sentiste de entregarle esas rosas a Alejandro? ¿Cómo te sentiste de entregarle esas rosas a Alejandro? Excelente, bueno, lo mejor de toda mi vida, lo mejor de toda mi vida Oye, pero le estuviste insistiendo, insistiendo y... ¿Cómo? Le estuviste insistiendo e insistiendo para que te recibiera las flores Y que lo aprecio mucho, que toda su música me ha inspirado toda la vida Y gracias por existir ¿Eres un fan número uno? Fan número uno Qué bueno, qué bueno Oye, pero ¿cómo le hiciste para brincar? Me brinqué, me brinqué Me pararon, me pararon, pero él vino hacia mí ¿Querías besarlo? ¿No querías besar? ¡Gasi, casi, un poco, un poco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!